Equitativa es un programa impulsado en una colaboración con el gobierno federal a través de la Secretaría de Cultura y en una colaboración importante con especialistas de la sociedad civil. Que busca llevar a la programación de todos los recintos a nivel nacional un espacio en su programación para las niñas, para las jóvenes y para las mujeres. Lo que buscamos es contribuir en estos espacios culturales y artísticos a la igualdad de género. A través de una agenda muy interesante, interdisciplinar, que implica la programación de una enorme cantidad de eventos, exposiciones, proyecciones de cine, lecturas, debates, discusiones, laboratorios contra las pedagogías de la crueldad. En fin, que nos permitan tener una conversación pública en el mundo de la cultura, en la comunidad artística, entre los públicos y espectadores. Desde la especificidad de las problemáticas de cada comunidad, de cada localidad y a partir además de las voces de esas mujeres, jóvenes y niñas que viven y que transitan y que están en esos lugares. Me interesó participar en Equitativa, en este programa nuevo que se está haciendo, porque generalmente los proyectos que se han hecho que tienen que ver con mujeres artistas, se plantea nada más invitar a las mujeres artistas por el hecho de que somos mujeres, sin cuestionar realmente las construcciones que hay y la forma en que trabajamos. Un programa que nos une desde la creación a varias mujeres, que hemos venido trabajando otra imagen de lo que es la relación entre las personas. Por supuesto, nuestra perspectiva es feminista, nosotras que hemos venido generando obra que tiene que ver con vernos de otra manera, con vernos en una sociedad más equitativa, pensamos que esto tiene que traspasar esa frontera y llegar un poco hacia otras áreas y que parte equitativa de hacer una guía conceptual para poder no nada más diversificar y ver lo que hemos venido haciendo muchas mujeres desde el activismo y que por supuesto no se le daba importancia o no se le daba el papel que debía de tener por cuestiones de censura, de opresión. Pero también pensamos que este país que tiene una vasta propuesta cultural debe de retomar la cultura como una base para modificarnos. En esta iniciativa hacemos esta colaboración, hacemos esta propuesta para ir construyendo un México más justo, un México más igualitario a través de su arte, de su cultura, de sus manifestaciones. Gobierno de México Estrepa ¡Lá husbandada curriculum! Compuesto No No Tú ín